En el lanzamiento de la nueva imagen de cerveza Panamalai, en el cruce de Boquerona, actora presentada. El es uno de los grandes artistas de nuestra música típica panameña, en el primer de comentadores, don Daniel Dorito Cárdenas, hoy estaremos con Joey, Eddie, el Internacional Aguito, Gino Bómez, Daniel Hacedaño, Gerson Salcedo, Amoní Gérdenas, y por supuesto, no puede faltar este caballero, en este gran lanzamiento, hay que ahora lo he hecho aquí, en el cruce de entrada de Boquerona, en la nueva imagen de cerveza, a través de C&HC, porque música típica es la que mata. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!